Hola curiosos y curiosas de youtube hoy vamos a aprender a hacer boles para gominolas o snacks los materiales que vamos a necesitar son una botella, un cúter o una tijera y una plancha el primer paso es recortar unos 4 dedos de la parte de abajo de la botella y ahora vamos a poner la plancha al mínimo le vamos dando vueltas para suavizar el borde como veis ya lo tenemos terminado ahora solamente os queda decorarlo de la forma que más os guste y rellenarlo bueno amigos y así quedarían nuestros boles para gominolas o snacks espero que lo hagáis en casa y si os ha gustado like y favoritos